Hola amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Sin duda alguna noticia del día de lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en el Coliseo Roberto Clemente, donde miles de estudiantes dentro y fuera del Coliseo esperan por tomar una decisión sobre el futuro de la universidad. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Yolanda Bélez Arcelay, Alex Delgado, ¿cómo están los dos? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos estado a la espera todo el día de que los estudiantes tomen una decisión. Se empezaron a reunir desde las 10 de la mañana y es impresionante la cantidad de jóvenes que ha decidido asistir. El poder de convocatoria de los universitarios hoy ha sido impresionante. Es admirable, la participación se quedaron mucho afuera porque los bomberos, usted sabe que hay regularaciones con los bomberos para la cabida. Creo que caben 8 mil personas. 8 mil adentro, eso es lo que se había dicho y quedó gente afuera. Miles afuera. Miles afuera porque no se puede meter a todo el cabla. Yo vi esta mañana un video interesante de la fila para entrar, una fila kilométrica. Los estudiantes se van a ir, mira, se mantuvieron y están ahí adentro por 6 horas. Tengo que decir que lo mejor de nuestra sociedad está ahí. Está ahí sin duda alguna. Con todos los niveles de edad, de madurez, etcétera, pero ahí lo más brillante de esta sociedad está ahí dentro. El más maduro, el menos maduro y lo más capacidad para este futuro del país, sin duda alguna. Pero ¿qué han decidido a este momento, que es lo importante? Hasta ahora lo que escuché fue de una petición de renuncia a la presidenta interina, Nivier. Y había una moción, se presentó una moción. A la hora que se origina esta edición, que es la de las 6 a 7, para que los que nos vean a las 10 sepan que es la originación, estaban votando unidad por unidad por un voto de huelga sistémico. Y sistémico implica a las 11 unidades de la Universidad de Puerto Rico. Pero vamos a explicar eso, porque la gente no debe, yo mismo te estaba preguntando ahorita fuera del aire para tratar de entender bien, ¿cómo es que se consigue este voto mayoritario para poder decidir si se van a huelga indefinida o no? Vamos a explicarlo. Bueno, entendamos que el Coliseo no es un colegio electoral, no tiene urnas, no tiene sistema electrónico. Por tanto, se tiene que hacer de un modo casi rudimentario. Y para simplificar el trabajo, cada unidad cuenta sus votos. Cada unidad es cada colegio, cada recinto. Cada unidad de recinto, no cada unidad electoral, cada unidad del sistema universitario. Como Mayagüejo es una unidad, Guadilla es otro. Cotejan si hay quórum y una vez si hay quórum se cuentan los votos sobre esa moción. Y al final se suman todos y por mayoría simple se decide si hay voto de huelga o no. ¿Cómo se cumple con la ley, con ese sistema? Yo no tengo idea. Lo que están planteando ellos es que, mira, esto es una cuestión. Las huelgas se hacen independientemente de la ley. ¿Esto sería, por eso? ¿Cuándo no tenemos una huelga? Porque tú tú vas a lo del voto electrónico. Los jóvenes nos piden permiso, Alex. Pero el voto electrónico. Lo que pasa es que si a todos se nos pide ley y orden, es a todos. No debe haber un sector excluido o excesado de cumplir con la ley. Pero la pregunta que te hago es si para esa elección aplica el voto electrónico. Porque ¿cómo lo aplicaría? No hay voto en maquinaria. Pero fíjate, el issue no es si votan por la huelga o no, es cómo. Porque de igual forma, si se decide por el voto electrónico, todos, la mayoría, de ir a la huelga, pues se van a la huelga. Bueno, lo que pasa es que, como lo discutimos en varios programas atrás, en términos legales, no se puede someter a una consulta ilegal a voto electrónico. Por tanto, ellos lo que parten es que una asamblea es soberana y la asamblea es una expresión. Claro, el punto medular es que los estudiantes no son trabajadores, son clientes. Por tanto, no pueden decretar huelga. Pero bueno, las huelgas se dan independientemente de la formalidad. Pero puede caer en la ilegalidad esta. Pues, pero habría que pensar. Yo he leído lo que tú, estaba pendiente, lo que tú planteas. Yo digo, es como en un centro como este, que no tiene la tecnología, no tiene los... Se presta para... ¿Cómo los estudiantes van a votar electrónicamente? Aunque hay una ley, ¿cómo tú lo implementas? Bueno, allí hoy no se puede porque ni siquiera lo han solicitado al sistema. Ah, bueno. Bueno, anyway, de todos modos, el hecho es que históricamente las votos de huelga se han dado independientemente de la legalidad. Como último dato histórico, ¿cuándo fue la última huelga grande de 2010? En 2010. 2010. 2010. 2010. Y leía que en esa fecha, en esas huelgas, esas huelgas y esos paros pueden producir líderes de futuro para la política. Han producido líderes de futuro. Yo quisiera no pensar en política, quisiera pensar porque líderes en todas las materias. Y disciplinas del país. Claro, pero terminan en las candidaturas políticas, muchos de ellos, tú sabes. Bueno, se malogran en las... Se malogran ahí. Alguien tiene que servirla, alguien tiene que irse. Pero mira, tú sabes que yo admiro el tesón de los estudiantes que van y se mueven y todo, y se movilizan. Sobre todo porque aquí se ha tratado de criminalizar a los estudiantes cuando situaciones como hoy, que el FEI, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, ha asumido jurisdicción de una investigación que lleva desde 2011 de ex-rectores que se les está acusando de haber incurrido en fraude, haber usado dinero para darse lujos de spa, comida, bebida, falsificar documentos para su propio beneficio, alegando que iban a dar adiestramiento a maestros del sistema educativo. Y que el Caribe Hilton es uno de los centros donde se hizo ese... y hay gente que se van a responsabilizar si es que procede, si siga de la administración. Pero ya esto se había llevado a los tribunales y creo que se había caído. Lo que pasó es que... El FEI ahora es el FEI. No es que se cayó, es que quien tenía la jurisdicción... Ahí se estaba decidiendo si hay quien establece en política pública, pues entonces, ¿quién asume el FEI o el Departamento de Justicia e Injusticia? Bueno, ahora hay que ver cómo termina eso. Hoy salió un artículo, para movernos rápidamente a nuestros invitados, hoy salió un artículo que trae el Nuevo Día de este famoso economista que consiguió el premio Nobel de la economía en el 2001, donde se ha dedicado a hacer grandes proyecciones y análisis económicos en muchas partes del mundo después de conseguir el premio. Y él plantea que este informe, que se quiere... el plan fiscal para Puerto Rico, que el plan fiscal para Puerto Rico lo que va a hacer es más daño que bien, porque va a profundizar la crisis económica que venimos, porque no hay una estrategia de desarrollo económico primero, adecuada, desarrollada. Joseph Stiglitz fue jefe de asesores de Clinton, fue líder de los economistas del Banco Mundial y ha dicho y ha estado reiterando que ese plan fiscal diseñado por el gobierno de Ricardo Rosselló es contraproducente y que los números no le cuadran y entiende que tanto la Junta como el gobierno de Puerto Rico lo que tienen que irse es directo a la quiebra, porque con ese plan lo que va a hundir más al país, un país que está ya en una depresión, mantener una contracción y realmente lo que nos va a llevar a la miseria. Es realmente dramático lo que dice, está en la página 36 de Negocio del Nuevo Día y él va a tener mañana una charla importantísima, está todo el mundo. Bueno.